Capítulo 56 Unos días más tarde, después de la imperdonable y despreciable masacre de esclavos, Sorsha estaba terminando una carta a su amigo cuando tocaron la puerta de la enfermería. Ella brincó, dibujando una línea de tinta por el centro de toda la hoja. Dorian asomó su cabeza, sonriendo, pero la sonrisa decayó cuando vio la carta incompleta. —Espero que no te haya interrumpido —dijo él, pasando a la sala de trabajo y cerrando la puerta. Mientras giraba ella, rogó la carta en una bola y la tiró a la basura. —No, en absoluto —dijo ella. Sus dedos del pie se retorcieron mientras él acariciaba su cuello con su nariz y envolvía sus brazos alrededor de su cintura. —Alguien podría entrar —ella protestó. —Mientras, retorciéndose fuera de su agarre, ella, él la dejó ir, pero por la manera en que sus ojos brillaban, se dio cuenta de que, cuando ellos estuvieran solos de nuevo esa noche, él no podría ser tan fácil de convencer. Ella sonrió. —Aceso de nuevo —suspiró él. Sorsha sonrió de nuevo, riéndose. Él se veía tan desconcertado por su risa que ella le preguntó, —¿Qué? —Esa fue la cosa más hermosa que di en mi vida. Ella tuvo que apartar la mirada y buscar algo para mantener sus manos ocupadas. Ellos trabajaron juntos en silencio, tal como estaban acostumbrados ahora que Dorian sabía cómo funcionaban las cosas en la enfermería. A él le gustaba ayudar con los tónicos para los pacientes. Alguien tosió en la entrada. Ellos se tensaron. Sorsha tenía el corazón en la boca. Ella no había notado que la puerta se hubiera abierto, ni el capitán de la guardia parado en la puerta. El capitán entró y Dorian se tensó aún más. —Capitán, ¿necesita mi ayuda? —se preguntó Sorsha. Dorian no dijo nada. Su cara estaba inusualmente seria. Con sus ojos oscurocidos y tristes, él pasó una cálida mano alrededor de la cintura de ella, descansándola en su espalda. El capitán cerró silenciosamente la puerta. Puso la oreja en la puerta. Si había alguien en el pasillo por el momento antes de hablar. Él se veía aún más serio que el príncipe. Sus amplios hombros se veían caídos debajo de una carga invisible. Pero sus ojos color whisky estaban claros cuando se encontraron con los de Dorian. Tenía razón. Tú tenías razón. Shaol pensó que era un milagro que Dorian hubiera aceptado hacer esto. El dolor en la cara de Dorian esta mañana le dijo que podría preguntar. Y Dorian diría que sí. Dorian hizo que Shaol explicara todo a ambos. Ese era el precio de Dorian. La verdad, ¿qué le debía a él y a la mujer? ¿Qué debería saber para qué se estaba poniendo a sí misma en riesgo? Shaol explicó todo rápido y en voz baja. La magia de las marcas del Whirl. Las tres torres. Le explicó todo. Para crédito de Sorsha, ella no se desmayó ni dudó de él. Él se preguntaba si ella estaba pensando, si ella estaba molesta con Dorian por no decirle. Ella no reveló nada. No con todo ese autocontrol y entrenamiento de sanadora que tenía. Pero el príncipe miraba a Sorsha como si pudiera descifrar la mirada impenetrable y ver lo que se estaba cosiendo en su mente. El príncipe tenía que estar en otro lugar el beso a Sorsha antes de irse, murmurando algo en su oído que la hizo sonreír. Shaol no sospechaba encontrar a Dorian tan feliz con su sanadora Sorsha. Era una vergüenza que Shaol nunca hubiera aprendido su nombre hasta hoy. Y por la manera en que Dorian la miraba, y ella a él, estaba contento de que su amigo la hubiera encontrado. Para cuando Dorian se había ido, Sorsha seguía sonriendo a pesar de lo que ella había aprendido. Eso la hacía verdaderamente asombrosa. Hacía que su cara tuviera una enorme sonrisa pintada. —Creó —dijo Shaol. Sorsha se viró con las cejas levantadas, lista para empezar a trabajar. —Yo creo —volvió a decir, con una ligera sonrisa—, que este reino le haría bien tener una sanadora como su reina. Ella no le sonrió de vuelta, como él hubiera querido. En vez, ella se veía desesperanzadoramente triste mientras ella regresaba a su trabajo. Shaol salió sin decir alguna que otra palabra, preparándose para su experimento con Dorian. La única persona en el castillo, quizás en el mundo, que aceptaría ayudarlo. Ayudar a todos. Dorian tenía un poder en bruto. Eso es lo que había dicho Seilina. Un poder para darle forma como él quisiera. Eso era la única cosa lo suficientemente parecida al poder de las marcas del Whirl, que no fuera ni bueno ni malvado. Y además Shaol, leído una vez en uno de los libros de magia de Seilina que los cristales eran buenos conductos para la magia, no había sido muy difícil comprar unos cuantos en el mercado, cada uno largo como a su dedo del medio, y blancos como la nieve fresca. Todo estaba casi listo cuando Dorian entró por uno de los túneles secretos y se sentó en el suelo. Velas encendidas gastándose alrededor de él. Shaol explicó su plan mientras terminaba de echar la última línea de arena roja. Del desierto rojo, o eso dijo el vendedor entre los tres cristales. A igual distancia, uno del otro formaban un dibujo que Murtauk había pintado en el mapa de su continente. En el centro del triángulo había un pequeño cuenco con agua. Dorian lo miró fijamente. No me culpes si me rompen. Tengo más para reemplazarlos. Y de verdad, había comprado una docena. Dorian miró el primer cristal. ¿Tú quieres que yo concentre mi poder en eso? Después dibujaba la línea de su poder al próximo al cristal y después al otro imaginando que lo que quieres es congelar el agua con el cuenco. Eso es todo. Dorian levantó una ceja. Eso no es ni siquiera un hechizo. Simplemente hazme el favor, dijo Shaol. No te hubiese pedido si no fuera la única manera. Él zambulló un dedo en el cuenco de agua mientras la miraba las ondas del agua. Algo le dijo que quizás el hechizo no requería nada más que su poder y pura voluntad. Suspiró. El suspiro del príncipe llenó la habitación de piedra haciendo eco en las paredes y pasando al techo. Dorian miró el primer cristal representando a Ritzhull. Por minutos no pasó nada. Luego, Dorian empezó a sudar y a tragar repetidamente. ¿Estás? Estoy bien. Dorian tomó aire. El primer cristal comenzó a brillar. La luz se hizo más fuerte y Dorian estaba sudando y groñando como si estuviera pasando por mucho dolor. Shaol estaba a punto de pedirle que parara cuando una línea salió disparada al próximo cristal. Tan rápido que si no fuera por un movimiento que hubo en la arena, no lo hubiera visto. El cristal parpadeaba brillantemente y luego otra línea salió disparada hacia el sur. De nuevo, hubo un movimiento en la arena. El agua seguía en estado líquido. El tercer cristal brilló. Y la última línea completó el triángulo, haciendo que los tres cristales parpadearan por un momento. Luego, lentamente crujiendo suavemente, el agua se congeló. Shaol empujó su horror. Horror y asombro cuando había crecido el poder de Dorian. La piel de Dorian estaba pegajosa y brillaba con sudor. Así que es así como él lo hizo, ¿verdad? Shaol asintió. Hace diez años con esas tres torres. Ellas fueron construidas años antes. Así, para cuando esto pasara, sus fuerzas invasoras estuvieran listas. Nadie le pudiese responder el golpe. El hechizo de tu padre debe ser mucho más complejo. Para haber paralizado la magia completamente, pero en un nivel básico, esto es probablemente lo más similar a lo que ocurrió. Yo quiero ver a dónde están las torres. Shaol sacudió su cabeza. Pero Dorian dijo, ya me has dicho todo lo demás. Enséñame el maldito mapa. Con un movimiento de su mano, como un dios destruyendo un mundo, Dorian tumbó un cristal. Liberando el poder, el hielo se derritió, el agua ondeaba y chapoteaba en el cuenco. Así como así, Shaol parpadió. Si ellos pudieran derribar una torre, sería un riesgo muy grande. Ellos necesitaban estar seguros antes de actuar. Shaol sacó el mapa de Murtaugh. Había marcado el mapa que él no se atrevía a dejar en ninguna parte. Aquí, aquí, aquí. Dijo él apuntando a Rithul, a Marot y Nol. Ahí es donde sabemos que las tres torres fueron construidas. Torres para vigilar, pero las tres tienen las mismas características. Piedras negras, gárgolas. ¿Estás intentando decirme que la torre del reloj del jardín es una de ellas? Shaol la sintió, ignorando la risa de incredulidad. Eso es lo que creemos. El príncipe se inclinó sobre el mapa poniendo una mano en el piso. Él trazó una línea desde Rithul hasta Amarot. Luego, desde una serie a Rithul hasta Nol. La línea hacia el norte corta a través de Brechá de Ferián. La línea hacia el sur corta directamente a través de Morat. Tú le dijiste a Edión que tú creías que mi padre había mandado a Roland y a Caltain a Morat. Junto con cualquier otro noble con magia en su sangre, ¿cuáles son las posibilidades de que eso solo sea una coincidencia? Y la brecha de Ferián. Shaol tuvo que tragar. Zaylina dijo que ella había oído de las alas en la brecha. Nehemiah y sus exploradores no volvieron. Que había algo cosiéndose allí. Dos lugares para engendrar cualquier tipo de ejército que él estuviera creando. Aquí, quizás, atrayendo este poder mientras hace una corriente a través de ellos. Tres. Shaol apuntó a las Islas Muertas. Tuvimos un reporte algo extraño que se estaba engendrando y que estaba siendo enviado a Gwendolyn. Pero mi padre envió a Zaylina allí y el príncipe maldijo. No hay ninguna forma de advertirlos. Ya lo hemos intentado. Dorian se secó el sudor de una de sus cejas. Así que tú estás trabajando con ellos. Tú estás de su lado. No. No lo sé. Nosotros solo compartimos información que nos ayuda. ¿Qué te ayuda? Los ojos de Dorian se endurecieron y Shaol hizo una mueca de dolor a la vez que entraba una brisa fresca. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Preguntó Dorian simplemente. ¿Derribarás la torre del reloj? Destruir la torre del reloj. Era un acto de guerra. Un acto que pondría en peligro las vidas de muchas personas. No habría marcha atrás. Él ni siquiera quería decírselo a Edion o a Ren. Por miedo de que... De lo que serían capaces de hacer. Ellos no pensarían dos veces antes de quemar la torre. Quizás matando a todos en el castillo en el proceso... No lo sé. No sé qué quiero hacer. Tenía razón sobre eso. Él deseó tener algo más que decirle a Dorian, pero estaba... Hasta una charla informal era un esfuerzo ahora. Él estaba acordando la lista de candidatos para reemplazarlo como capitán de la guardia, enviándolo más baúles a Annie Lee cada semana. Él casi no podía mirar a la cara a sus propios hombres. En cuanto a Dorian, había mucho entre ellos. ¡Aún no es la hora! Dorian dijo calladamente como si pudiera leer la mente de Shaol. Shaol tragó. Quiero agradecerte. Sé lo que estás arriesgando. Todos estamos arriesgando algo. Quedaba tan poco del amigo con el que había crecido. El príncipe miró su reloj de bolsillo. Necesité... Yo necesito irme. Dorian caminó a las escaleras y no hubo miedo en su cara. Ninguna duda mientras decía. Tú me dijiste tu verdad hoy. Así que compartiré la mía incluso si significa que fuéramos amigos de nuevo. Yo no creo que quiera volver a como eran las cosas antes, como yo era antes. Y esto alzó su barbilla apuntando el cuello de agua y a los cristales. Yo creo que esto es un buen camino también. No le temas. Dorian salió. Y Shaol abrió su boca, pero ninguna palabra salió de ella. Él estaba demasiado asombrado cuando Dorian había hablado. No había sido un príncipe quien le había mirado. Había sido un rey.